No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿usted qué haría? Según los resultados que arrojó una investigación realizada por la Universidad de La Sabana, más del 70% de los adultos mayores en nuestro país no tienen cobertura total de sus necesidades. Una parte de esta población no cuenta con una pensión o no están afiliados al sistema de salud y, lamentablemente, podrían haber sido abandonados por sus grupos familiares. En octubre de 2018, la cadena de noticias CGTN, con sede en Pekín, China, realizó una nota sobre el abandono de los adultos mayores en Colombia. Los invito para que la veamos, porque al día de hoy, esa realidad no ha cambiado mucho. Preocupación Colombia, según la Asociación de Gerontología, uno de cada 10 adultos mayores se encuentra en condición de abandono, una cifra que convierte al país en el que menos cuida de sus ancianos en América Latina. La situación tiende a agravarse, teniendo en cuenta que la población colombiana envejece a pasos agigantados. Mientras países como China honran al adulto mayor con festividades tradicionales, como la fiesta de Chongyang, en donde se muestra respeto y gratitud por el anciano, en Colombia personas mayores de 60 años están siendo abandonadas en las calles y hospitales. Otros padecen enfermedades como depresión y ansiedad por aislamiento. La red de apoyo familiar cada vez es menor, porque el abuelo, tenemos un concepto de edadismo y viejismo, en donde el abuelo, después de los 60, 65 años, se vuelve, entre comillas, que está mal hecho, obviamente, que tengamos un concepto que el abuelo ya no opina y el abuelo se vuelve como una especie de un sujeto que no tiene, pronto, digamos, una actividad o algo benéfico para la familia, sino que se vuelve como un estorbo, entre comillas, mal dicho, obviamente, pero eso es lo que queremos cambiar. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Geratría y Gerontología, de los 5 millones de adultos maduros que hay en el país, el 11% se encuentra en condiciones de abandono, cifras que ubican a Colombia en el deshonroso primer lugar de América Latina con más ancianos desamparados. Una persona mayor abandonada en Colombia, pues, también tiene unos costos para el Estado, es decir, en términos de asistencia social, el Estado es el que debe terminar respondiendo por estas personas. Una persona mayor que es abandonada en el sistema de salud puede llegar a costar unos 3 mil dólares aproximadamente en el mes. En cambio, que una persona mayor abandonada en el sistema social, que sea una persona que no requiera servicios de salud, puede estar costando aproximadamente unos mil dólares. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2050 habrá más de 395 millones de personas de 80 años o más en el planeta. El envejecimiento poblacional se registra en todo el mundo, pero países como Colombia enfrentan un reto más grande, pues la mayoría de sus ancianos son personas de bajos recursos, lo que según médicos aumenta los riesgos de salud y reduce la expectativa de vida en seis años. Colombia es un país en desarrollo. Estos países en desarrollo se han caracterizado por tener un envejecimiento mucho más rápido que los países desarrollados. Es decir, el proceso de transición demográfica que en los países desarrollados se vivió en 100 años, en países como en Colombia y otros países de Latinoamérica, este mismo proceso se tardó solamente 20 años. Eso hace que nuestros países no estén preparados para todo este proceso de envejecimiento poblacional. La falta de amor hacia los abuelos en Colombia ha hecho incluso que aumenten las cifras de suicidio entre personas de la tercera edad. Reportes de las autoridades muestran que cada día un anciano se quita la vida. Esta realidad evidencia, según expertos, la necesidad urgente de desarrollar políticas públicas para atender a esta población. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá. Este es un tema muy delicado que demuestra la falta de compromiso que tenemos como sociedad con la población mayor. Por eso le preguntamos a algunos ciudadanos, ¿usted qué haría con los familiares que abandonan los adultos mayores a su suerte? Se aplicar una ley, se aplicar la ley prácticamente para que ellos tengan la condena suficiente. Puede ser monetaria, puede ser quitándole otros valores para que se hagan responsables de sus propios familiares. No, eso es lo peor. Yo creería que merecen la cárcel porque eso no sea así. Hay que tener en cuenta que esta conducta se debe analizar desde dos puntos de vista. Uno es desde el derecho penal y otro es desde el derecho de familia. Vamos a pasar primero por el derecho penal. Esta conducta se puede, podría configurar dos delitos. Uno es el delito de omisión de socorro descrito y sancionado en el artículo 131 del Código Penal que comporta una pena entre 32 a 72 meses de prisión. Aquí para entender este delito tendríamos que analizar o tener en cuenta el artículo 95, numeral segundo de la Constitución Política. Que la misma Constitución nos dice que todos los ciudadanos tenemos el deber de solidaridad social. Y en ese orden de ideas, por el Código Civil Colombiano, también tenemos una obligatoriedad de nosotros como hijos socorrer a nuestros padres cuando ya ellos estén en la etapa de adultez. Para entender este delito necesariamente hay que partir de la obligación, bueno, qué personas tienen la obligación de proveerle alimentos y a qué personas. Entonces esta respuesta la obtenemos de la lectura que hacemos del artículo 411 del Código Civil. Este artículo nos va a decir que estamos obligados los hijos hacia los padres a proveerles alimentos y los padres están obligados a proveerle alimentos a sus hijos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el padre ya está en tercera edad, nosotros los hijos tenemos la obligación legal, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, de proveerle ayuda, alimento y dinero a los padres. Esto siempre y cuando los padres dependan económicamente de nosotros como hijos. Los hijos que piensan que sus padres no son merecedores de este tipo de ayudas y acompañamiento y que no asumirán esta responsabilidad, deberán presentar ante instancias judiciales en un proceso de derecho de familia las pruebas que le permitan demostrar las razones por las cuales no se vería obligado y evitaría ser acusado en relación con los delitos de omisión de socorro o inasistencia alimentaria. Ahora bien, en definitiva, los ciudadanos tienen la posibilidad de denunciar estas situaciones. Jurídicamente, el ciudadano lo que debe hacer es lo siguiente. Cuando presencie actos de abandono del hijo hacia su padre, lo primero que debe hacer es comunicarse con la autoridad competente. En este caso, o bien con la Policía Nacional o bien que acuda a una comisaría de familia. Allí le va a recepcionar el funcionario competente una especie de queja que esta entidad, cuando hablamos de una comisaría de familia, comienza a investigar, a investigar si los hechos que la persona está contando son o no constitutivos de un abandono. Ahora bien, aquí hay otra posibilidad. Una vez comisaría de familia verifique que esos hechos son reales, la misma comisaría remite el caso a la Fiscalía General de la Nación, para que allí comiencen a investigar desde el punto de vista penal qué se podría configurar, qué delito se podría configurar. Ahora, también está la posibilidad que el mismo ciudadano acuda ante la Fiscalía General de la Nación a efectos de interponer la denuncia. Este delito no es querellable. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier ciudadano puede acudir ante la autoridad competente, en este caso Fiscalía General de la Nación, a denunciar esos actos de abandono sin mayor problema. Según la directora de uno de los hogares para adultos mayores en nuestra ciudad, una de las razones que generan el abandono en padres y abuelos es el rencor o falta de perdón por parte de sus hijos o familiares. Situación en la cual acusan al adulto de los errores o situaciones vividas años atrás. Pero como lo dice la directora Gloria Londoño, no es justo hacer esto cuando los abuelos no pueden defenderse y las cosas ya no pueden cambiar o volver en el tiempo. Ahora bien, el abandono no es solo cuando el adulto mayor se encuentra en situación de calle. Existen otros escenarios. Cuando la gente no lo viene a ver, cuando muchas veces no lo entran a un hogar, sino muchas veces lo entran a un asilo. Entre comillas hay abandono muchas veces, porque en un asilo tienen mucha exigencia, tienen muchas cosas que los abuelos ya están tan mayor, que es pesar de someterlo a tanta norma. Por decir, lo limitan para una visita, si acaso van, son limitados. Entonces es muy difícil. Ah, no, no vino de un pueblo, no, no puedo ir. Si acaso le vienen, porque entonces dicen, ah, una horita, ¿qué es? Y tanta gente montonada, qué pereza, entonces no va. Y para pasar el teléfono no lo pasan. O sea, es muy difícil que en una otra vez que no lo llevan a ningún lugar. Lo dejan en la calle o en una casa, le dejan una comidita ahí para que se la caliente él mismo o se la coma fría. Es muy difícil. Cada día la población mundial envejece más. Cada vez los adultos mayores son un porcentaje más alto en los censos poblacionales. Y de igual manera, el problema del abandono se agudiza en las diferentes ciudades del mundo. Medellín cuenta con una política pública de envejecimiento y vejez, que articula diferentes secretarías y entes descentralizados, en pro de proteger la población mayor de nuestra ciudad y prevenir el abandono y la desarticulación de los núcleos familiares. Esta política busca de igual forma mejorar la calidad de vida de las personas mayores y para ello cuenta con diferentes estrategias, como son garantizar el goce de los derechos humanos, generar redes de apoyo, fortalecer las relaciones familiares, comunitarias e institucionales, fomentar en esta población estilos de vida saludable y generar en ellos una vejez activa. Así, se viene trabajando por el bienestar de los adultos mayores en Medellín. Ya volvemos con más en usted, ¿qué haría?